Segundo concurso regional de razonamiento matemático. Segundo concurso regional de razonamiento matemático. Aprendiendo matemática para la vida. Etapas del concurso. A nivel de las instituciones educativas o redes educativas. Del 11 de julio al 31 de agosto. Dirigido a estudiantes del segundo, cuarto y sexto grado de educación primaria. A nivel de las FUGELS. Del 1 al 31 de septiembre. A nivel de la DREP 1. A llevarse el 14 de octubre. También se efectuará el séptimo concurso regional de comprensión lectora. Practicando la lectura, seremos mejores estudiantes. Etapas del concurso. A nivel de las instituciones educativas. Del 22 de agosto al 2 de septiembre. Orientado a estudiantes del primero al sexto grado de educación primaria. A nivel de las 14 UGELS. Del 12 al 23 de septiembre. A nivel de la DREP 1. Al llevarse el 28 de octubre. Séptimo concurso regional de comprensión lectora.